¿Cuál fue el resultado de la carrera de César Rojas? Y salimos con la mano en alto Háblanos de la pelea, me dijiste que lo sentiste un poco difícil ¿En qué momento fue en el que tú sentiste que ya lo podías agarrar? Yo desde el principio que sentí que lo podía clavar con ganchos Tendrá muy bien el gancho al hígado Y yo estaba esperando el momento que en cualquier momento lo iba a clavar con un gancho Y así fue, gracias a Dios eso fue Háblanos César, ¿Cuál es el sentimiento que tienes? Acabas de regresar ya a esta plaza donde hiciste varias peleas En un resurgimiento de tu carrera Me siento muy bien, muy agradecido con Zapari Y con esta promotora Y espero no fallarles otra vez Echarle ganas aquí y que me sigan apoyando Y dar lo mejor de mí en esta y en todas las pilas que surgen ¿Qué fue lo que te dijo tu promotor Jesús Zapari después de que te bajaste del ring? Me felicitó, no hubo nada en concreto No hubo una plática en concreto Pero esperemos que me siga programando Probablemente regreses antes de que finalice el año Una o dos peleas más Ojalá y si, primero de Dios ojalá y siquiera Zapari eche la mano Y aquí estaremos dos o tres veces ¿Algún mensaje que tengas para la afición de aquí de Mazatlán Que te vio de regreso Y que te va a seguir viendo de aquí en adelante? Pues esta pelea se la dedico aquí a todo Mazatlán Al señor Zapari Y pues que me sigan apoyando Y que confíen en mí Que yo les voy a dar muy buenas peleas